¿Qué es la importancia de las empresas que forman la Cámara? Sus actuaciones a esa transparencia que nos va a fortalecer como Estado, va a fortalecer la empresa privada, va a fortalecer el Estado mismo y en eso consiste precisamente ese intercambio de capacitaciones. Un recurso técnico, más que técnico, un recurso humano, que es lo más importante, el recurso humano, esas capacidades de fortalecimiento del recurso humano del sector privado como del sector público, ese es el que vamos a fortalecer. La Cámara de Comercio Industria de Tegucigalpa, este es un convenio sumamente interesante y muy importante porque nos va a permitir colaborar con una dependencia del Estado en todos los temas de transparencia y de formación profesional para diferentes, digamos, empresas o inclusive para la misma autoridad. Vamos a poder ofrecerle los servicios de la Cámara en cuanto a lo que es la formación del recurso humano que ellos necesitan y al mismo tiempo ellos van a colaborar con nosotros en cuanto a todo lo que es la formación en temas de transparencia para las empresas que son afiliadas a la Cámara de Comercio Industria de Tegucigalpa. Sí, claro que sí, este es un convenio que abre este tipo de formación a todos los afiliados que así lo deseen.